Gracias por ver el video. Sí. ¿Le puedo hacer yo una pregunta? ¿Tiene estudios médicos? Sufrí un infarto. La doctora me ha dicho que no puedo volver a trabajar. Tendrá que seguir buscando trabajo. O dejarán de darle el subsidio. Tiene que ser un error. Si le han considerado apto, la única opción que le queda es la prestación por desempleo. Apelaré. Tiene que hacerlo online, señor. Soy carpintero. No he estado ni cerca de un ordenador. Tiene que mover al ratón por la pantalla. ¿No es así? No, así no. Estoy dando vueltas en círculo. Tengo que pedirle que... ...de nuestra situación y te da igual. Solo tengo doce libras. ¿Sabe qué? Ha montado una escenita. ¡Dios santo! ¿Qué puedo hacer? ¿Quién es el primero de la cola? Soy yo. ¿Te importa que atiendan antes a esta joven? No, en absoluto. Sí, claro. Usted no debería inmiscuirse en esto. Márchese. Menuda farsa, ¿no? Busco trabajos que no existen. Solo sirve para humillarme. No has hecho nada malo. Estás con tus hijos. Es genial. Lo he visto antes. Buena gente. En la calle. Podrías perderlo todo. No voy a rendirme. Si no te respetas ni a ti mismo, mejor dejarlo. ¡Sí, bien! ¡Suscríbete al canal!